Hacia el abismo El mayor Anderson pasó por aquí Puede ser un atajo para el punto de encuentro Recomiendo avanzar A tope ¡Juja! Vámonos, vete, vámonos Qué guapo, como si mezclan las cámaras, tío Como las pantallas, ¿sabes? ¿Puedes saltar? Más o menos Vale, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Qué bonito, ¿eh? A ver, te digo ¿Qué hacemos aquí, vete? Tenemos que avanzar por este complejo Y dirigirnos al punto de encuentro con el mayor Anderson Es nuestra única oportunidad No hubo arma, Scorch Termoescudo, funde los proyectiles enemigos Y abraza a los enemigos cercanos Vale, esto es para los que tengan Mucho armadura, ¿no? Lanzar térmicas, sí Grandas térmicas gigantes que incendian el área de impacto Pero muera ya, dispara una barrera Vale, vamos a probarlo A ver Dios, vale Esto para infantería viene bastante bien Uh, es... Uh, jeje Lucha, vaya Entendido Aquí Ash, corta Lol, un escudo de fuego Vale Parece que nos tiene miedo, vete Improbable Sus depredadores supremos son uno de los grupos de mercenarios más peligrosos de la frontera Son criminales de guerra Eso es Me iba a tirar por el suelo Me ha agachado para tirarme, tú Joder, no me dejaré fascinar el movimiento de estos Hostia de los que hay, ¿no? Uy, ya Son plantas Si son árboles Son árboles, tío What the fuck Lol Hola, vaya pedazo de cartuchazo A ver Básicamente, este Absolutamente, este arma parece infantería, no voy a una mierda A ver A la G Qué guapo, tío Vamos a cambiar de armas Porque es que aquí no hace nada, ¿verdad? Prefiero este Si es matemático No, es mejor este Este es mi infantería, es mucho mejor ¿Ves? Mucho mejor, sin duda Qué guapo, ¿eh? La termita Confunde todo, tú ¿Soy uno? Pues, sorry Voy corriendo Es por aquí, ¿verdad? Sigue el atajo de BTA Al punto de encuentro Perfecto Me hubiera Dios Qué pasada, ¿eh? Ese me encanta, tío Ese ataque Hostias Vale, amigos Ah, a tope Qué guapo, tío Uh, vidita Perfecto A preocuparse, amigo ¿Dónde viene esto? ¿Lo puedo pasar por aquí? No, es por aquí Joder, me da miedo Que pase Venga eso, tío Vale, esto no es muy preciso Pero No hace falta ser preciso Teniendo un pandito titán ¿Qué toma, crack? ¿Qué vale eso? Ah, no era ese botón Ah, ese Lo cargamos Más cargamos Primero es el titán ¿Vale? Tío, me está atrasando No te metido, ¿eh? Queremos cargarmelo por el cuerpo Por el cuerpo, tío Bye Qué guapo, tío ¡Hostia! Nah, qué pena, tío Bueno, pasa que hay muchísima gente Te metido ¿Esto puedo hacer algo Para que explotea? Nah, eso es guita Pero no falta Amigo, quítatelo Quítatelo, quítatelo Quítatelo Hijo de perra Quítate eso Dispara, dispara Dispara, cargón Dispara Bye Muy bien, miliciano Me verá Ah, por eso me ha quitado Tanta vida antes Porque me tira antes de morir Como una especie de ulti ¿Sabes? Mola Ya lo sé, caro Por eso, bueno Por eso me ha quitado Tantísima vida La otra Metos vida, perfecto Vale Veamos que van, tú Vale, ahora sí que sí Cambiamos de armamento Este Vale, esa es la G Este Vale Vale, tenemos que darle a alguno Ahí le hemos dado bastante Hola, tú Madre mía Sí que le ha quitado la vida, tú Mira 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 Toma, crack Ya lo destrozo de una Prácticamente Mira ese Uff Se muere, claro Porque Tío Mira el núcleo A ver LOL Que locura, tú Eso que es Ya me lo iba a cargar No va a arsenal de ritán Joder, sí que hay, ¿no? A ver Brute Enlaza misiles Principal Dispara cuatro misiles a la vez Dispara, vale Bloquea el fuego Vamos a probar A ver A ver Que es la G Ah, que vuela A la Q Ningún blanco, vale Perfecto Otro atajo No es exactamente Para aquí, ¿no? Es por aquí, supongo ¿No? Le tengo que dar a G, sí Ah, no Pues para aquí no me deja pasar ¿Dónde está la meta? Tengo que ir para allí ¿Pero cómo voy para allá? ¿No me deja pasar por aquí, tú? What the fuck Subo el montacargas ya ¿Pero cómo subo allí? Ah, vale Me tengo que bajar yo de aquí Supongo, ¿no? Sí, vale Obvio Titán A por él Vete A por él El gramo Que son diez balas por cargador Ha pegado No hay nada Nada Perfecto Vale Hay muchas más armitas ¿Esto qué es? La La es igual, tío Vale Ahora sí que sí Tenemos que ver La que ahora El montacargas ese Que iba Bueno, estaba ahí abajo Supongo que subirá Hostia Que se lo lleva Cabrón Qué cabrón, tú La puta Hay que se lleva Aguanta, vete Aguanta, bro Vale, vale Madre mía Dios mío, tú Que se lleva al titán Tú al vete aquí Por toda la cara Cabrón, ya ves El titán no hay terrorizado Y se lo llevan Con todo su papo Que sí, que sí Vete, voy Vamos, titán La de película Aguanta, titán Aguanta ¿Ha muerto ya? Sí ¿Ha muerto? Ha muerto Vale Joder, mi BT Me lo llevan Tú, o sea, mi titán Vale Caramba es esta Spitfire Bueno, pasa Spitfire era la metradora Esa guarra Perfecto Madre mía Qué cracks, ¿eh? Cómo controlamos aquí El espacio-tiempo Llega Llega No Quiero haber llegado para eso Es un coleccionable Y lo quiero coger Y voy a hacer así A ver, coño Por aquí Sé que soy un poco Atravesado a veces ¿Cuánto llevo? Uno de tres Bueno, si he cogido antes uno Y de milagro La lío Vale, ahora sí Grande crack No pasa nada Que a veces que yo Cojo un coleccionable Me mato, tío La envidia, hermano Si, nada que ver, ¿no? Vale Dios Qué crack Tengo que saltar dos veces ahora Vienen por la altura Y ahora sí que sí Clava la caída Caramelo Casi Joder Pues sí que hay aquí tuberías Y sitio por los que ir Y sin ningún miedo Vamos, ¿eh? Así Para adelante ¿Son aliados? Sí Bueno, no son Son neutrales Hostias Hostias ¡Yeeh! ¡Yeeh! Tengo un titán clase vanguard ¿Qué quieres que haga con él? No es mi jodido problema Destrúyelo ¿Qué hay del piloto? Nos estamos ocupando Este colegio está diseñado para matar Seguro que puedo aprovecharme de ello Si hace falta ¡Qué tal vez! Uf, eBay ya para allá Pero ¿Me mata? A ver No sé si se vuelca O qué Vale, nada Ahora aquí se da la vuelta ¡Hostias! ¡Piloto! ¡El complejo es extremadamente peligroso! ¡La cadena de montaje podría prestarte! ¡Que no! ¡Nos atacan, no! Vale, voy a intentar ¿Esto qué es? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Este no es, bro! ¡Me he confundido! ¿Cómo se...? ¿No lo cogen? No ¿No tengo que ir? Joder, macho Me he metido por donde no era Me cago en la puta Vale, crack, corre Me he metido por donde no era Voy a morir, voy a morir ¡Muero! Mejor Porque podía haberlo hecho muy bien, tío Sí De hecho, creo que se puede hacer un speedrun por aquí Por eso, tío Me he liado, me he liado ¡Ay! Me dejan aquí abajo los hijos de perra ¡Toma! ¿Estamos dónde? ¡Flipao! ¡Hostias! Aquí va a ser Vale Vamos a ver el... Voy automática, ¿vale? Busca el flujo de la cadena de montaje Vale, es por aquí Ahora esto se pone de lado ¿Quién me está disparando por allá? ¿Vale? ¡Ah, no, no! Aquí no es, ahí no es Vale, eso no es Vale Podríamos que seguir hacia delante, ¿no? ¡Vale! ¡Ah! ¡Vaya! Sí que era por aquí Sí que era por aquí Tengo que seguir la cadena de montaje Vale, vamos a hacer el speedrun aquí ¿Otra vez esto? Venga, vamos a esquivar todo esto Que no hace falta matarlos a todos, la verdad Vale, vamos por aquí ¡No, no! ¡Corre, corre! Otra vez me caigo Me caigo, me caigo otra vez Me mata Vale, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Mira, me estás liando No te preocupes Bye Vale, ahora sé que sí Un poco aquí hacia la derecha Venga, un poquito más Ahora sé que sí Vamos a hacer aquí un speedrun alto guapo Mira, qué chulo, qué bonito Vale Más que ver todo esto, ¿vale? Me falta aquí matar Me mato, gracias Vale, primero hace pasar eso La estoy liando, lo sé Ahora sí que sí Hacia delante ¡Vámonos, crack! Vale, ahora esto se pone de lado La manera que me parió Y no, por parir no puede pasar A ver Vale, ¿cómo va esto? Madre mía ¡Yuhu! ¡Corre, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira que lo tiene! ¡Dios! Es que se... Hostia, me ha tirado para el lado directamente El personaje, tío ¿Cuánto falta que hace? No, tengo que seguir por aquí, sí Que sí que te veo, hostias Vale, tengo que seguir por aquí Vale ¡Hola, amigo! El speedrun, el speedrun, el speedrun a tope No estoy, no estoy Vale, vamos por aquí, perfecto Madre mía, te lo speedrun tú Está guay En verdad me mola, eh Si en plan más Eso, que nos falta Joder Oye, los putos explosivos No, cabrón Madre mía, que me parió, tío Uff Es complicado, eh No, es complicado porque soy un puto polo inquieto Pero bueno En verdad podría ir despacito Esperándome, pero nada ¿Pero aquí puedo ir? Sí, no Ahora sí Ahí está Me van a matar esas mierdas Tío, que vamos a odiar las putas burbujas De los cojones Esponja de maricotxuelas Salta, amigo, salta Sáltanle, sáltanle Quedamos un poco estas balas, vale Vamos bien aquí, vale Me pillan un poco más de vida Tenemos que ir para aquella Vale, es esa de allí Vale, es esa de aquí Sí, tenemos que pillar esa Vale, vale Ahí hace una cosita to' guapa Ahora sí Lo deja incluso aquí Hola, amigo Vale, ahora nos coge Nos llevan a hacer ya Vamos a ver qué es lo que hace en la siguiente Vale, píllale Bueno, está haciendo montaje tú Vale, la pone como un poco en vertical, ¿no? Ahora tenemos que tener aquí lo máximo reflejo posible Para ver qué cojones hacen con nosotros Vale, vale Por aquí podríamos ir Ya sé dónde quer Clava la caída Se ha muerto Ay, no me deja pasar, coño Yo iba para ver Pasar por ahí encima de él Vale Vale Aquí me parió Ah, pues en verdad Podríamos habernos quedado quieto, ¿no? Sí, podemos habernos quedado quieto Nada, da igual Vamos por aquí arriba y ya está No tenemos más balas de escopeta Nada, sin balas Vale Viene para acá Luego va a estrellar, ¿vale? Perfecto ¿Qué hace aquí? ¡Hostias! Ojalá que me ha pecado el cabrón Vale Vale, vale No pasa nada Me espero Pundidísimo Me he dado más por saco Madre mía Este se ha ponido Complicado, ¿eh? Vale, ya puedo saltar a hacer ya Ahora sí Me has saltado, tío Siempre podemos quitar el mut... Siempre podemos quitar el mutición La puta Mozambique Es una puta mierda La Mozambique Es la peorna del mundo No digo más Lo haré en su momento Y supongo que lo seguiré haciendo ahora ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Muévate, amigo! ¡Muévete! Vale Quedamos ese Porque eso, por favor, no me dispara cosas No tengo muchas balas, tío Nada, me van a matar Corre, amigo Corre No tengo más balas, ¿no? Cuatro Nada, tengo balas, tío Madre mía, qué tensión La Mozambique no sirve Y nunca servirá Palabras textuales De los propios diseñadores De ese puto arma asquerosa ¿Esto qué va a hacer aquí exactamente? Estoy bien, amigo Estoy bien Creo que sí Ha sido una carnicería ¿Estás bien? No registro daños Y debo decir que no creo que aquí se produzcan alimentos Con la suerte que tengo, este lugar quedará del rey O cabeza abajo Dadas las circunstancias ¿O cabeza abajo? What the fuck Está muy guapo, eh La verdad es que es muy frenético, tío Pero en este momento O sea, en este momento En este capítulo No hemos parado, tú En la cadena de montaje De un lado a otro corriendo Claro, es que no tenemos balas, tío Sí, podemos haberlo hecho mucho más despacio Sinceramente, es cierto Poniéndome, o sea Poniéndome igual que estoy ahora Simplemente parado Y que vaya haciendo esto Pero, nada Eh, se prende de lado, ¿verdad? Vale 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 ¿Me estamos moviendo? Oh, qué guapo Qué guapo, tú Hostias, pero me da un poco de mareo También te digo, eh Me estoy mareando un poquito, ¿verdad? Vale Qué chulo, tío Nos gira un poco así el cerebro Ahí en plan de Hostias, que esto no era así, ¿sabes? Eh Las cabecitas para mí No encuentro casi ninguna Pero bueno Ay, dos, tres, dos, tres Casi Vale, tenemos que seguir por aquí Madre mía, tú Tienes muy rayante, tío ¿Y ahora? Ah, que es para allá Me he confundido Ah, bueno, vale Hemos unido para acá Para coger eso No pasa nada ¿Vamos a subir para arriba? Sí Es muy raro, tío Es que me vuelve Me vuelve la cabeza También te digo, eh Vale, vamos a subir Lo máximo para arriba posible Ahí estamos Es que es súper raro, tío Mira el coche aquí Totalmente pegado, tío Qué guapo, tío Vibra Vibra LoL Eh LoL Qué pasada, ¿no? Estoy flipando Mira, todo es una simulación ¡Qué pasada, tío! Estoy puto flipando No sé qué hay que hacer, también te digo, ¿eh? Hay que te lleguen a la cupa de arriba ¡Qué pasada, tío! Es un esto modular, tío Vale No tengo balas, ¿no? Vale Estoy flipando, tío ¿Y ahora? ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, eh! Lo digo en serio ¡Joder! Ok Desplegando sujetos de prueba milicianos Ahí están los sujetos de prueba Vale, están allí, vale ¿Hay munición por aquí o qué? Carga de escenario 1, 2, 7 completada ¡Qué pasada, tío! Empecemos desplegando aspectos ¡Aguantad! ¡Mirad a ver si! ¡Ves la instante! ¡Inforad! Piloto, tu pulso está acelerando ¿Se te sientes angustiado? Joder Angustiado, dice Sí, la verdad que sí Estoy algo ocupado, vete Utiliza el camuflaje en combate Y la verdad que sí Es cierto Me caigo ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Rofanes! ¡Hostias! Hay que pegar en el rojo, ¿vale? Madre mía Toma por culo eso Vamos a pasar por encima de esto A ver si nos dan mal Perfecto Tomar por culo Me cago en 10 ¡Puto suelo! Nah, no me importa Dale ahí Vale, ejecutor de 10 Vale, vale Vamos con las alturas Vale, tenemos la espalda Perfecto Cuidamos las alturas siempre ¡Hostias! Ese es el de gato No, hombre No, estos no No Dame que me parigo los odios O sea, prefiero putos tiranas A esa puta mierda Sí, pero ¿No habéis contado con que soy un crack? Cúpula 314 inmediatamente Objetivo Abatir piloto miliciano Recibido Cambio Recibido Avanzando hacia la cúpula 314 Corto ¡Hostias! ¡La madre que me parió! Ahí está limpiado Aquí está despejado Vale Vamos a ir a por munición Que tienen que tener estos encima Le viene el pavo detrás mí Lo sé Vale, vamos a cargar Este de carry bait Cogemos ya otra munición Que hay aquí, vale Viene detrás mí todavía ¡Hostias! ¡La madre que te parió! Cargamos un poco ¿Me ha muerto este? ¡Ah! Le pega mal, si querés No, no, no ¿Qué pasó, eh? ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! Cargamos por aquí un poquito Ponemos al cubierto ¿Y hola? ¿Y eso? ¡Perfectamente, amigo! ¡Qué guapo! ¡Qué pasada, tío! ¡Cómula, eh! ¡Bye! ¡Me guapo! ¡Ay! ¡Con mi amor, tío! ¡Joder, perra! ¡La madre que me parió! Vale Me quita media vida aquí, ¿te crees? Era aquí, ¿verdad? Bueno, vamos para el cubierto Joder, me mola mucho el control, eh Ah, ese es cabrón, el tocho ¡Vamos, respiro, amigo! ¡Vamos, respiro! ¿Y tú? A un operativo, pero incapaz de escapar He detectado una virtud en la pared exterior Debería sentir que hay otras vuelas Marcando en el HUD ¡Histos la única opción sea que me ocupe! ¡Hostia! He estado leyendo las armas, tío Eh, iba a leer ¿Qué arma es esta? La que tengo Vale, la baza sin bala Y la flashlight ¡Ah, la flashlight! Es que va a dar una cúpula de simulación Tengo que decir que Joder, este juego me está sorprendiendo Con cada capítulo, eh Lo digo, ¿en serio? Cada vez hay algo que dice ¡Hostia! Te explota más todavía la cabeza, ¿sabes? Vale ¡Joder! Madre mía, qué tensión Estoy aquí sofocado, tío Estoy en serio Para aquellos que me lo recomendarán Debí hacer juego, de verdad Muy chulo Un Scarax, vaya Ah, no tengo pistola La ha cambiado ¿Vale? Hay bichos, tío Vale, supongo que tengo que ir hacia arriba, ¿no? Por ese segundo veo ¿Puedo dispararse por aquí? Sí, vale Piloto, no sé qué has hecho Pero una serie de explosiones Ha debilitado el brazo manipulador He podido soltarme Ah, pues mira Perfecto Grande, vete grande Este lugar se está desmoronando Sugiero salir de aquí No estás lejos de mi posición Marcando el hard Ahí, ya recupré con vete 170 metros Joder, estas basuras me... Vale Ahí va, hacia abajo Me gusta, me gusta Caída libre Vale ¿Hay algún momento en el que eso se pone bien? Ah, lo veo allí Vale, vale Encima de las piedras Perfecto Vete a 100 metros Uy, las piedras están un poco bugeadas Primer fallito así que hay en el juego Aguanta, caraca, aguanta Ah, coño, que este es el mío Condiciones altamente peligrosas Te sugiero embarcar, piloto En camino, amigo En camino ¡Yeeha! Ay, mierda Por culo Piloto Detecto una salida al otro lado Para acumular Mira a empujar Hostia, es que guapo, eh Y todo esto es de mentira, tío Todo esto es artificial Ah, que este es el principal Hostia, ¿qué es eso? Vale, me tengo que cargar, ¿no? Porque veo Escapa del complejo De pruebas Ah, sí puedo, sí puedo Vale, ¿qué armamento tengo puesto? El brute, este era el de los lanzamisiles Ah, no lo llega a probar Joder Ah, este es de los misiles Vale, este es de los misiles Vale Vale, misiles Enlaje de salto Vale Tío, algo pasado, tío Como pega hostias, ¿eh? Uff Joder Todas vidas Vale Todas están llenas Así que yo creo que un poco de tontería Irá por ellos Uff ¿Listo? ¡Hola! Madre mía, espérate Que viene aquí un ¡Hola! ¡Hola! Que guapo, ¿no? ¡As! ¡Uh! ¡Viva o! ¡Viva o muerto! ¡Eso te hace valioso! Ok, ok Let's go, amiga Vale, contra esta Creo que lo voy a enchufar con el otro Qué ato, está flipada Vamos a cambiar el movimiento Vamos a ir con el score Este, este es contra titanic, muy bueno Titán, cuerpo ¿Lo han matado? Ah, no, vale, lo he matado yo Ah, vale, vale, joder Ha sido una animación tan rara, vale A ver, se ha visto un poco extraño ¿Por qué? Porque me había encontrado Pero le he hecho una animación tan guapa, tío Anda que me ha durado mucho ya, tú A ver está el túnel, que yo lo vea Toma, amigo Vale, la vida tenemos a tope Venga, hasta luego, cracks Toma Como lo voy pisando, tío Qué pasado, tío Uf Porque realmente puedo utilizar el titán Con todo el elemento de titán que tiene Puedo utilizarlo para lo que más me... Me venga mejor, ¿sabes? Para lo que mejor me venga, vaya Qué pasada Piloto, he llegado a la conclusión De que tenemos que evitar los atajos Eh, gracias Tan, la verdad es que sí No sé, no es muy recomendable Seguir tus atajos Porque va de tela Sí, se suponía que la ruta A través del complejo de pruebas dinámico del IMC Iba a ser un atajo Para evitar terreno accidentado Pero no fue muy buena idea Se acabaron los atajos Muy bien Hemos llegado a las coordenadas De encuentro con el mayor Anderson Solo tenemos que reunirnos con él Para dar respuestas a algunas preguntas Después, quién sabe Efecto y causa Piloto, el mayor Anderson está aquí Examina el complejo Nos encontraremos al otro lado Oh, hola Qué pasado, tío Gracias, tío Gracias, tío